Alexis está acá, igual que yo. Y ahora es conocido en todo el mundo. Pero para ser el mejor, no necesitó tener lo mejor. Él no tuvo los mejores zapatos. No jugó con las mejores pelotas. Ni siquiera entrenaba en las mejores canchas. Con Alexis aprendí que no hay que tener lo mejor para ganar. Pero para aprender otras cosas del mundo, sí hay que tener un mejor internet, una mejor tecnología y una mejor conexión para contarle al mundo cómo convertirlo en un mejor lugar.